Buenos días preciosos y preciosas vamos a estar hoy en la lista de reproducción de el hebreo no es un idioma hablando de un hombre y de una mujer el hombre hace ostentación de tener a la mujer intelectualmente sodomizada y presume de ello verdad como esclava esclava psicosexual y entonces este hombre alardea de tenerla como esclava ella cuando vamos a hablar cuando hablemos de la mujer decir que ella representó un bálsamo a nuestra vida en cierto momento porque como cantante las canciones que tenía pusieron un poco de bálsamo a nuestras continuas batallas verdad en la que en las que estábamos inmersos en ese tiempo sobre 2017 y la verdad que nos sirvió y lo agradecimos verdad y le ayudó también mucho a mi esposa porque con la administración de la mujer mi esposa también fue aprendiendo un poquito de Torah entremezclada de muchas otras cosas que no tuvieron un crecer adecuado sino que se fueron torciendo y desviando cada vez más hasta que ya no lo pudimos soportar porque ya era un sincretismo babilónico espeluznante y entonces tuvimos que darle esto verdad entonces el motivo de esta lista de reproducción también es advertir al pueblo para que se aperciba de que hay hombres y mujeres que están deteniendo con falta de justicia la verdad y entonces el pueblo se apercibe y todos salimos beneficiados porque el pueblo no cruza por por vados donde les van a atacar les van a atacar cruentamente entonces el pueblo se lo ahorra y y las ovejitas no son escaldadas de esas maneras tan atroces en este tiempo final para advertencia estamos como atalaya estamos entonces vamos a estar en cúcuta colombia y vamos a hablar de estos dos ministerios ya digo el de la mujer sodomizada sodomizado intelectualmente por el hombre aunque no es su mujer pero tienen ahí una terapia psicosexual en la que él presume de tenerla a ella bajo un liderazgo verdad y entonces en el mismo canal de él pues aparece videos de ella verdad cuando ella supuestamente que enseña por libre eso sí ella aprende de rabinos siempre lo ha dicho verdad cuando es una cantante ex cristiana verdad y y que se fue inmiscuyendo en las raíces hebreas hasta ya la deriva de atender a los rabinos bueno pues este hombre que la sodomiza intelectualmente se hace llamar rabino aunque no es ni mucho menos un rabino reconocido por ninguna yesiva ortodoxa ni ultra ortodoxa sino que es un rabino de los que se deben llamar mesiánicos verdad bueno pues nos adentramos en esta parte sobre Cúcuta Colombia y la enseñanza que ha salido desde ahí en Deuteronomio 28 12 28 verso 12 del libro de Debarín de las palabras que es en hebreo 28 12 dice te abrirá Yahweh su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones ojo esto le está diciendo a quien guarde la Torah le está diciendo te abrirá Yahweh su buen tesoro el cielo luego hay muchas oraciones de religiones apóstatas que han apostatado la Torah que han pisado la Torah y sin embargo la oración era ábrenos las ventanas de los cielos ¿verdad? te va a abrir el buen tesoro el bendito sea solamente cuando cumplas Torah esto está implícito en el verso 28 12 pueden ustedes leer el pasaje completo te abrirá Yahweh su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones prestarás tú a muchas naciones y tú no pedirás prestado entonces ¿dónde queda esto en estos ministerios? porque estos ministerios recaudan recaudan ¿verdad? nunca dan prestado nunca dan al necesitado sino que acaparan ¿verdad? y almacenan como como el obeso que almacena grasa ¿verdad? para cuando vengan los tiempos malos bueno pues estos se obesizan espiritual intelectualmente y entonces cuando la promesa si en verdad hubieran guardado Torah el fruto el fruto que hubieran tenido es que hubieran tenido ellos que dar prestado a las gentes y sin embargo están naciones del mundo de habla hispana especialmente diezmándoles y prestándoles a ellos porque ellos lo piden diezmos ofrendas y todo eso ¿por qué? porque no están cumpliendo Torah es obvio y nos vamos a Ezequiel 33 15 Ezequiel 33 verso 15 que dice así si el impío restituyere la prenda devolviere lo que hubiere robado oigan ¿por qué? porque están robando ¿por qué? porque no están predicando Torah y como no están predicando Torah no están dando el fruto de guardar Torah que es que ellos deberían estar prestando y ayudando a la gente sin embargo ellos son prestados contraviniendo las promesas de la Torah ¿pero por qué? porque no la cumplen ni la viven ahora que se la ponen en la boca sí pero no la cumplen ni la viven si el impío restituyere la prenda devolviere lo que hubiere robado ¿cuándo? cuando devolvieres lo que hubieres robado como ladronzuelo con la excusa de la Torah cuando tú devolvieres lo que hubieres robado los préstamos que has pedido para tu tu banco o como sea ¿verdad? cuando devolvieres lo que hubieres robado y caminares en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad una iniquidad encima disfrazada de Torah vivirá ciertamente y no morirá pero si no lo haces implícitamente vas a morir ¿verdad? si no devuelves lo que has robado está es promesa vas a morir pero vas a morir con la muerte segunda incorporada que es la separación de lo jim ¿entiendes? entonces la la mujer sodomizada intelectualmente por este por este capo por este capo de de otras drogas drogas en este caso espirituales la mujer sodomizada por él tiene una canción que dice me dio un anillo y un poder ilimitado me dio un anillo y un poder ilimitado ahora ¿a quién se le dio el anillo y un poder ilimitado al papado entonces ¿qué está cantando? si miramos bien proféticamente ¿qué canta? me dio un anillo y un poder ilimitado es el anillo papal que todo el mundo besa un poder ilimitado como bestia como antimachía y ella dice me dio un anillo y un poder ilimitado ¿por qué? porque se mueve la potestad del hombre inicuo del inicuo globalizado entonces se encaroma allí ¿verdad? con el poder despótico de nuestro tiempo entonces esta mujer lamentablemente porque lamentablemente porque en cierto momento nos ayudó mucho era prostituta y a la postre cambió los rabos por rabinos y esto lo decimos con toda la autoridad de un nevi de un profeta de Elohim cambió los rabos por rabino entonces la misma prostitución solo que la ha pasado a un nivel espiritual que es peor todavía entonces este hombre y esta mujer que pasaron él está ministrando todavía desde Cúcuta y ella está desde Estados Unidos besando a la bestia estos no ministraron nunca Torá ¿verdad? yo creo que ni la entendieron sobre todo él ella a lo mejor sí la entendió alguna vez pero él nunca la entendió porque es un corazón perverso corrompido y ellos nunca ministraron Torá sino Tarot ¿qué digo? sí se pusieron en la boca que ministraban Torá pero lo que ministraron es Tarot porque ministraron horóscopo ¿cómo? sí horóscopo horóscopo cananita disfrazado de Torá cartas astrales las cartas astrales eso es lo que estudiaron cartas astrales eso es brujería cartas astrales mirando las ascendentes y descendentes luna ascendente luna descendente en cada signo en cada posición de los astros cuando Deuteronomio 4 19 en Deuteronomio 4 verso 19 nos dice así preciosos y preciosas pueblo de Lujín para que te apercibas dice no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y el horóscopo y los ascendentes y descendentes de las lunas las cartas astrales no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos ministrar eso ya es inclinarte por si no lo sabes no hace falta que te arrodilles físicamente ministrando eso ya te estás inclinando porque estás apostatando de la Torá estás renunciando a la verdad no te y no sea que seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Yahweh Teolojim los ha concedido esas señales digamos ese horóscopo ese tarot esas cartas astrales esos que si se produce que son ascendentes y descendentes de la luna eso lo ha entregado lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero no a Israel porque Israel se va a regir por fiestas solemnes y fiestas solemnes no embadurnadas ni mezcladas con esta bazofia sino fiestas solemnes y todo lo concreto de meterse en el ámbito de celebrar a Elohim nunca celebrar estas cosas que son cartas astrales horóscopos tarot lunas ascendentes lunas descendentes que sí que en la Torah por supuesto que se tienen que contar las lunas ascendentes y las lunas descendentes para saber cuando empieza el mes y etcétera pero no te inclines a ellos no los ministres ¿verdad? no los ministres porque esas señales con todo lo que lleva de ocultismo se entiende todo lo que lleva de ocultismo todo lo que lleva de espiritismo de brujería ha sido entregado a todos los pueblos debajo de los cielos no a Yisrael Yisrael tiene que celebrar en todas las fiestas que son figura del Mashiach tiene que celebrar al Mashiach no celebrar las ascendentes los descendentes los astros las cartas astrales los horóscopos la posición de los astros de las estrellas nosotros no celebramos esto nosotros celebramos al Mashiach si no si celebras el ejército del cielo y no celebras al Mashiach ya te estás inclinando reduciendo a nada a vanidad entonces en Levítico 20-27 si quieren más Torah más Torah tienen Levítico Vayikra 20 verso 27 dice así y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos espíritus de muertos cantarle a Rambán por ejemplo al judío odiador del Mashiach odiador de Yashu a Mashiach Rambán como todos los rabinos cantarle a Rambán celebrar a los rabinos inmiscuirse con ellos y con sus doctrinas todo esto es evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación porque las cartas astrales son un pronóstico estadístico ¿verdad? pero es entregarse a eso a la adivinación va a pasar algo importante en esta fecha porque hay tal movimiento pero todo todo no para proclamar la grandeza del ojín ni para ni para dar palabra profética a cumplirse sino simplemente para adivinar y para engrosar ellos reputación para sus ministerios eso es entregarse a adivinación dice ha de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos no es cualquier cosa donde se han metido jugando al predicador y a la predicadora no es cualquier cosa se han metido donde no debieron y con quien no debieron justamente en Isaías 47 en Isaías 47 versos 13 al 15 nos va a decir de esta manera te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos esos de los cuales has aprendido contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti sobre vidas en particular encima pronostican para ti para vidas personales no lo que viene a las naciones no lo que tenemos que pasar como prueba todo el mundo sino que para lisonjearte o para agorizarte para darte augurios muchas veces agoreros se centran en ti entonces observa las estrellas para hablarte a ti para obtener ganancia de ti consecuentemente está claro he aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten a ti así serán aquellos con quienes te fatigaste todos tus rabinos todos tus enseñadores de ocultismo todos tus horoscopistas disfrazando disfrazado todo de Torah ¿verdad? cabalismo los cabalistas los que traficaron contigo desde tu juventud mujer que me escuchas los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve entonces claro estos ministerios hablan y hablaban de paraxá de dar las paraxot ¿verdad? las paraxot son las explicaciones semanales de la Torah que toca una porción cada Shabbat pero en verdad no tenían en su corazón paraxá para enseñar sino paraxá esto es una pronunciación que ama ese líder ¿verdad? de Cúcuta Colombia él dice paraxá pero lo que está diciendo en verdad es paraxá y es una palabra que la repite más que paraxá paraxá porque paraxá es el sustento ahora ¿por qué está pendiente tanto del sustento? porque sabe que no lo merece por eso la gente está tan pendiente del sustento gente que no sabe o sea gente que sabe que no lo merece porque hay gente pobre que no se preocupa viva el día y gente que efectúa fe anda por fe y no por vista pero estos ¿por qué piensan tanto en el sustento? contraviniendo las palabras del Mashiach no os preocupéis por el día de mañana porque ella traerá sus propias aflicciones ¿por qué se preocupan tanto? porque saben que no se merecen ni el agua que se beben entonces hablan de humildad luego hablan de humildad y en contra del ego en contra del ego cuando ya sabemos el ego es una doctrina psiquiátrica de un pactador con el diablo que ha globalizado la bazofia de hablar contra el ego cuando cuando el ego es verdaderamente la conciencia del hombre la imagen de los genes en el hombre y esa programación del ego parte de la psiquiatría que pactaba con el diablo Sigmund Freud bueno pues lo toman de ahí no solamente no ministran Torah sino que ministran ocultismo y ministran al diablo entonces hablan de humildad y en contra del ego como todos los ministerios que vemos nosotros en YouTube en la red lamentablemente es así oigan si hablan si hablan tanto contra la humildad y en contra del ego den testimonio con sus vidas simplemente en los detalles si no hace falta otra cosa saquen la basura ¿ha sacado este líder de Cúcuta alguna vez la basura? ¿o tiene tanto postín que no es capaz de sacarle la basura a su mujer? si la humildad se demuestra en los detalles amigos saquen la basura o en el caso de ella cocine si es verdad que tiene amor aprenda a cocinar aprenda a hacer algo por alguien cocine entonces esta gente esta gente que disfraza sus vicios para tener lo mismo la misma carnalidad ¿verdad? disfraza sus vicios de fachada de Torah sepulcros blanqueados fariseos son aborrecedores de lo bueno son aborrecedores de lo bueno tal y como profetizaba que serían los hombres del último tiempo nuestro amigo Shaul Pablo ¿por qué dice? dice porque habrá hombres amadores de sí mismos traiganmelas todas avaros vanagloriosos soberbios todo todo les acude blasfemos oiga pero si hablan de Elohim ¿cómo pueden ser blasfemos? porque ultrajan su nombre desobedientes a los padres los padres les parecen donnadies comparados con ellos ellos son los capos ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles dice y aborrecedores de lo bueno aborrecedores de lo bueno por eso intentan encasquetar todos estos vicios malolientes a la amada del masía porque es parte de la blasfemia es parte de la calumnia son crueles y aborrecedores de lo bueno por eso van tan en contra de la amada del masía con toda clase de hechizos de los que puedan echar mano ahora a nosotros nos resbala por supuesto ahora como no tienen el ruaj que es coherencia y cohesión como no tienen argumento estas personas ministradoras de colombia van a la letra suelta pero porque van a la letra suelta porque enseñan el poder de las letras hebreas porque no tienen coherencia no tienen cohesión no tienen el ruaj no tienen el argumento entonces se desvían a la letra suelta a lo que está disuelto y enseñan elucubraciones humos entonces te hablan del poder de las letras hebreas o de activar ángeles oigan activar ángeles ahí se meten en deuteronomio 18 10 que nos advierte de esta manera y nos dice el ojín bendito no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego porque activan ángeles a su favor a su favor personal de interés personal sortílegos hechiceros no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero está claro que son hechiceros y ministrando Torah encima entonces como se van a la letra suelta porque no tienen coherencia no tienen cohesión creen hasta en el poder de los peos de los demonios creen en los males de ojos y como creen en el mal de ojo lanzan rezos en contra rezos en contra hasta de los peos de los demonios ¿por qué? porque se lo creen todo ¿por qué se lo creen todo? porque no tienen ruag no tienen espíritu no tienen coherencia cohesión argumento entonces se desvían a las vanidades al humo al polvo entonces se van a creérselo todo a cualquier vanidad le conceden importancia a cualquier vanidad a palabras sueltas a humos que no le manden el mal de ojo que no le manden el influjo que no le manden no sé qué siempre están en un sin vivir porque atienden a cualquier vanidad porque saben que les llega pero ¿por qué saben que les llega? porque no tienen ruag no tienen cohesión no tienen argumento entonces están desprotegidos y así se sienten y viven por eso están con rezos continuamente son ministerios de rezos de los rezados de toda la vida más en esos países hispanos están rezados pero ¿para qué? para una protección que saben que se han quedado desguarnecidos de lo que es la presencia de los jim porque saben que el ojim no está con ellos y entonces se ponen a ser rezados tal y como los narcotraficantes se ponen a que los recen ¿verdad? a vivir como rezados para que no les lleguen los tiros cuando haya un tiroteo un balacero una balacera ¿verdad? entonces de la misma manera estos son rezados por eso están continuamente con el rezo con el rezo con la excusa de que es sidur de que son oraciones hechas rezos al fin y al cabo entonces cualquier ambiente viciado por decretos malos que ellos mismos se buscan porque están malditos conforme a la palabra del ojim por ministrar cábala por ministrar ocultismo por ministrar invocación de espíritus activación de ángeles y todo y toda esa retaíla de ocultismo vician su propio ambiente lo vician y lo vician por decretos malos por decretos malos que les envía el propio Moisés que ministran la Torah porque son decretos malos porque no están cumpliendo la Torah y no solamente que no están cumpliendo la Torah sino que están enseñando que la Torah es cábala ocultismo espiritismo activación de ángeles creer en el horóscopo creer en la posición de los astros ascendentes descendentes y hablar a la congregación en base a eso para que para que personalmente la gente se sienta segura si ellos son los primeros que no se sienten seguros porque porque están predicando bazofia disfrazada de Torah y saben que y saben que les llega de un momento a otro la ira de lo jín porque porque la ira de lo jín se desvela con todos los que detienen con injusticia la verdad entonces esos decretos malos que se ganan a pulso porque desobedecen Torah y quieren trocarla cambiarla lo quieren reconvertir esos decretos malos con conjuros o rezos o bendiciones leídas judías de supersticiones porque todo eso forma parte de superstición supersticiones diversas que combaten o dicen combatir con invocaciones o advocaciones de todo estilo y sincretismo babilónico y ya por último señalar que son cabalistas por supuesto Cúcuta Colombia cabalistas horoscopistas dan tarot no Torah quieren parnasá no parashá y tienen un entendimiento cabalístico de la vida y el cabalismo yo es que siempre lo digo la cabala no tiene el menor interés porque está vulgarizado todo es cabala en el conocimiento del mundo desde las noticias a lo que te dicen que pasa a la literatura del mundo todo es cabala entonces no tiene la menor importancia todo es cabala no hay que buscarlo te la encuentras a la esquina entonces tienen un entendimiento cabalístico que el entendimiento cabalístico es un rescate judeo ilustrado ilustración y judaísmo prácticamente es lo mismo lo rescatan de la Grecia platónica y de la Grecia platónica como ya sabemos que la ilustración rescata la mitología griega rescata la transmigración de las almas o reencarnación que esto lo predican gente que supuestamente ministra Torah se atraen la ira de Elohim a todo lo que da no tarda no tarda Elohim en quitarlos del medio y entonces y luego llegan aparte de la reencarnación y de enseñar la reencarnación como Torah ojo la que les va a llegar bueno ya le está llegando a los rabinos que están haciendo colas para para que los maten allí ¿verdad? y para someterse a ¿verdad? ya saben y enseñando reencarnación como Torah y lo más globalizado porque quien no enseña reencarnación como Torah enseña esto dentro de esos rabinatos judio-cristianos o mesiánicos enseña la separación griega porque esto es una separación de la doctrina griega platónica la separación entre alma y cuerpo entonces esa doctrina griega se ha judaizado desde las supuestas raíces hebreas y ahora a la separación del alma y el cuerpo la disfrazan de Torah y lo llaman nefesh y neshama pero es vulgar cábala que toma parte de la doctrina griega de la separación del alma y el cuerpo griega y que abarca hasta lo psiquiátrico imagínense si la cábala está extendida claro si la psiquiatría toma de cábala todo entonces está vulgarizada ese conocimiento está vulgarizado y no es es mentira es engaño entonces esa doctrina griega separación del alma y el cuerpo se ha judaizado y disfrazado de Torah llamándolo nefesh y neshama pero es vulgar cábala y lo más alejado de este verso que vamos a dar a continuación por lo tanto es el actual judaísmo y el actual judaísmo mesiánico lo más alejado a esto ¿por qué? porque estos que rescatan cábala lo que están intentando restaurar no es el ruaj hebreo no es el espíritu de los hebreos la cohesión hebrea sino que lo que están tratando de rescatar haciéndoselo pasar por Torah a usted con mucho respeto a la amada del masía lo que están intentando es rescatar justamente esto que está destinado a la perdición Zacarías 9.13 dice porque intensaré a juda como mi arco cuando juda sea juda cuando juda sea exaltador de ya y cargaré el arco con Efraín con Efraín con Israel con las tribus del norte y entonces cuando verdaderamente hubiera esa reunión no esa reunión que predican todos estos cabalistas todos estos tarotistas todos estos de la parnasá del sustento de acaparar materialistas que piden prestado a todos pero ellos no dan a nadie incumpliendo Torah falta de Torah manifiesta por sus frutos los conoceréis dice porque intensaré a juda como mi arco y cargaré el arco con Efraín incitaré a tus hijos oh tzion con sádic de justicia contra tus hijos oh Grecia hijos de Grecia hijos de un entendimiento cabalístico hijos de un entendimiento de la separación del alma y el cuerpo que el alma va por un lado y el cuerpo va por el otro o que puede ir ¿verdad? incitaré a tus hijos oh tzion con sádic de justicia ¿por qué? porque ese intensar el arco es lo que estamos haciendo combatir al espíritu de Grecia disfrazado de cábala de hebraísmo de raíces hebreas de judaísmo mesiánico incitaré a tus hijos oh tzion contra tus hijos oh Grecia Grecia reconvertida en la ilustración judaica mesiánica a la postre ¿verdad? queriéndose hacer pasar por ministradores de Torá contra tus hijos oh Grecia Grecia disfrazada cábala disfrazada entendimiento griego disfrazado que toma de la Grecia platónica de la separación del alma y el cuerpo contra tus hijos oh Grecia contra tus hijos como los que salen de Cúcuta Colombia y te haré a tzion a los hijos de tzion con sádic de justicia como espada de guerrero y aquí tienen el cumplimiento el cumplir profético exacto entonces el alma esto para quien quiera entender el alma se gana en este cuerpo con paciencia ganaréis vuestras almas porque las almas o almas que en verdad es doncella virgen delante de loquín se gana en este cuerpo no hay tal cosa como almas fuera de los cuerpos pero los hijos de Grecia condenados del actual judaísmo judaísmo mesiánico creen en todo menos en la torá aunque aseguren que están ministrando torá son cabalistas verdad que quieren resucitar el espíritu de Grecia separación de alma y cuerpo verdad resucitación de mentiras abominaciones abominaciones hijas de la gran ramera que es la madre de las abominaciones de la tierra verdad entonces disfrazado de torá que han querido rescatar todo lo griego y no había hijos de Sion que pudieran ser pudieran ser intensados como arco contra ese poder ya impostor verdad de prostitución de tarot todo esto disfrazado de torá tarot horóscopo cartas astrales ascendentes descendentes malditos delante de los jim espiritistas invocadores de muertos la ira de los jim no se tarda porque han detenido con falta de justicia la verdad y hasta aquí que tomen nota desde Cúcuta Colombia Shalom amada del Mashiach besos y abrazos Shalom Shalom